Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta ¡Ey, familia! Ernesto Chavanna Cubos, comparito. Don Roberto fue un gran culpable de que el fútbol se apasione tanto en Monterrey. ¿Tuviste alguna bronca en ese tiempo con él? Muchas broncas después. Cuando me daban un latigazo, pues se hace cuenta que me sacaban la casta. O sea, hay gente que quiere ver a una familia destruida. Me están involucrando en un video. La gente piensa que eres en tu casa como eres en la tele. Ninguna de mis compañeras. Además, mi señora me ha perdonado muchas cosas. No estás en la tele, cabrón. Ahí es el hocico, cabrón. Aquí sí te parto tu madre. Una de las peores experiencias que me tocó vivir con Maffer. ¿La viste cerca? Nunca me han preguntado una madre de esas. Gracias. 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 Gracias.